Llegaste un día Llegaste un día No cabe duda que te quiero amar, te voy a amar De frente, te miro y me miras y todo es para siempre Y no hay tiempo ni espacio que pueda hacerme renunciar a ti Pues una vida para mí no es obvivenciente Para quererte Vente a frente Llegaste un día de repente Y poco a poco descubrí Que eras tú lo que falta de mí Y desde enero a diciembre Mi voluntad es para ti Eres mi todo, mi principio y fin Porque el destino pudo mucho más Y quiere más No cabe duda que te quiero amar, te voy a amar Frente a frente Te miro y me miras y todo es para siempre No hay tiempo ni espacio que pueda hacerme renunciar a ti Pues una vida para mí no es suficiente No hay tiempo ni espacio que pueda hacerme renunciar a ti No hay tiempo ni espacio que pueda hacerme renunciar a ti Pues una vida para mí no es suficiente No hay tiempo ni espacio que pueda hacerme renunciar a ti Pues una vida para mí no es suficiente No es suficiente Para quererte Vente a frente Vente a frente Vente a frente